Hola amigos, ¿qué tal? Soy Efraín Brambila en una cápsula más de Agriconsejos Netafim. El día de hoy vamos a presentar cómo influye la distancia entre los goteros y el caudal de los goteros en un sistema de riego. Vamos a regresar con la aventura de nuestra amiga La Gota, que va a tener el día de hoy una aventura pero fuera del sistema de riego. De esta manera tenemos que elegir el gotero y el caudal adecuado para nuestro tipo de suelo. Y es aquí donde tenemos nosotros estas tres condiciones con las cuales tenemos que basar la cantidad de agua y la distancia que tendría que existir entre goteros. Logren traslaparse, logremos cerrar los bulbos húmedos y nos permite formar una franja húmeda en nuestro cultivo para que todas las raíces puedan aprovecharse.